¿Qué tal? Bienvenidos. Si es la primera vez que entras a uno de mis videos, te recomiendo suscribirte porque subo videos sobre fierros y sobre temas afines. Hoy día le vamos a hacer el mantenimiento básico al BME porque ya le toca. Recuerden que no lo podía hacer por la fuga de aceite que tenía y casi siempre le estaba regalando aceite, pero si no vieron el video pasado en el que solucionamos de una manera muy eficaz ese problema, les recomiendo verlo, lo dejo en la descripción. Pero hoy día vamos a ir, vamos a comprar el aceite y le vamos a hacer aquí en el cambio de aceite, cambio de filtro de aceite y cambio de filtro de aire. Y también vamos a hacerle el mismo procedimiento, el mismo mantenimiento al Mercedes de Nido Pau. Así que sin más preámbulo, vamos a teletransportarnos a comprar el aceite. Por cierto, hoy día mi papá nos va a estar acompañando porque no vamos a hacer el cambio de aceite en un lubricentro tal cual, vamos a ir a comprar el aceite. Y vamos a hacer el cambio de aceite en el taller del cubano, nosotros mismos, porque es un tema bastante sencillo y aprovechando que el Mercedes está ahí, ese es otro video que no estoy seguro si ya lo subí o lo voy a subir, pero Juan Carlos del pasado del futuro les explicará ese tema. Así que ahí vamos a ver también todo el avance del Mercedes, posiblemente no en este video, pero sí en el canal. Así que no se olviden suscribirse para estar atentos a ese contenido. Ahora quiero que miren lo cochino que es el BMW, ha estado lloviendo horrible en Lima y está asqueroso, así que después de hacerle el cambio de aceite, vamos a lavarlo también. Vamos el filtro de aire para el BMW. Y este filtro de aceite para el Mercedes. Ya tenemos aquí toda la diversión, aceites, filtros y todo para ambos autos. Y ahora sí, con todo listo, nos vamos a hacer el cambio de aceite. El aceite que hemos comprado es 10W40, este es semisintético, ¿por qué? Porque realmente no sé qué aceite está usando el auto y ya tiene más de 100.000 kilómetros, entonces yo creo que semisintético está bastante bien, es una marca alemana nueva. Tenemos por aquí el filtro de aceite y el filtro de aire que es original, no cónico. No cometería ese error otra vez. Por aquí pueden ver el avance del Mercedes. Ya está un 95% listo, únicamente falta terminar de detallar pequeños detalles, pero parece que ya mañana sale, por eso le vamos a usar también el cambio de aceite ahora. Vamos a tener que usar la gata original porque la otra gata no entra porque el carro es muy chato. Pequeño update, están moviendo un carro por ahí. Hemos sacado la plancha de plástico, pero se tiene que también sacarla de metal, entonces está un poco complicado hacerlo solo con la gata, así que necesitamos la zanja, pero para la zanja necesitamos mover este auto de aquí, bueno, no auto, este camión de acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mover ese camión para poder poner el beme en la zanja, sacar todo eso y hacer el cambio de aceite. Va a estar un poquito más complicado, pero tampoco tanto. 346 minutos más tarde, son así, ves mi mano, ves mi mano. Ah, pero acá está, porque ya está. El beme en la zanja, ahora va a ser muchísimo más fácil hacerle el cambio de aceite porque se tienen que sacar las dos planchas. La verdad no sé si se puede apreciar, pero en otros videos no he mostrado, hay dos planchas ahí, una de plástico y una de metal, lo que es bueno porque refuerza bastante el cárter en caso de cualquier golpe que pueda dar con las hermosísimas calles de lima. Así que ahora sí, vamos a botar todo el aceite y ponerle el aceite nuevo. Ya lo cagaste, chato. Ya está cayendo todo el aceite, no estaba en la mejor calidad, definitivamente sí necesitaba ya con algo de urgencia el cambio de aceite. Pero vamos a esperar que termine de botar todo el aceite para poner el aceite nuevo, cambiar el filtro de aceite que va aquí, esto sale fácil con un dadito y también cambiar el filtro de aire, son las tres cosas que hemos comprado. Le revisé hidrolina, está muy bien, le revisé el líquido de frenos, también está muy bien. Así que el BME no está fallando ya en ningún aspecto y eso se pone muy felices. Tenemos que nivelar el auto porque está un poco inclinado así para que caiga bien todo el aceite, por eso lo vamos a levantar un poquito para que esté a nivel. Por cierto, si no me siguen en Instagram, les recomiendo mucho hacerlo porque pueden ver contenido en tiempo real de lo que estoy haciendo, comprando el aceite aquí en el taller, viendo la calidad del aceite, así que se los recomiendo mucho, se los dejo por aquí, pueden ver contenido adicional por si se quieren entretener. Ahora sí, el BME está nivelado porque esta pista está hacia abajo, lo he levantado con la gata y está exactamente a nivel y debería caer todo el aceite muy bien. El filtro de aire y el filtro de aceite. El filtro de aire y 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 el filtro de aire. Mi toque ya tu lo conoces. el filtro de aceite, por eso está terminando el chorreto ¿tiene alguna balda? no, se supone que este debe entrar, donde está el filtro nuevo claro, una cosa el filtro este no iba a salir nunca claro, el filtro es de presión pero este también tiene que salir ¿por qué? porque este tiene peso se ha desarmado ¿no? claro, bueno sácalo eso este es diferente no, es que acá el filtro es diferente, pero por adentro no hay nada, solo es este claro, pero yo digo, de repente esto entra ahí nada más si, entra ahí claro, es lo que te estoy diciendo porque acá no hay nada de estas rendijas y acá adentro no hay nada, tiene razón porque acá tiene la, este tipo esta rejilla tiene pero tiene a doble peco claro, ese es otro modelo otro modelo, tú te le debes a cagar todito sabes que eso no sale no sale pero no tiene para pulverizarse a ti tenemos que ahorita hay que comprarle gasolina y esas cosas, pero al final que hacemos sin eso que vaya ahí te mandamos a comer ¿eso que es? petróleo con gasolina ahí, ahí, ahí acá pueden ver la diferencia, este es el filtro de aceite que salió y este es el filtro de aceite nuevo gran diferencia ¿no? ahora si la peli ahí va los rins ese es el rin viejo ¿no? claro, ese es el rin viejo y este de nuevo ya está puesto ¿tiene helado esto? no, no tiene no tiene helado ¿no? las dos caras son iguales son iguales, si si bueno, ahí va mejor ahí nomás ¿no? no le metas nada no, ahí va ahorita lo voy a poner ajá mira, hay que echarle su grasilita creo que acá ya tiene pero acá poquito estos dos horrines para que entre la expresión ahí mucho, ya tengan penitas nomás bueno solamente es para que les vale clic, ahí debe ser ya está y este, este horrín falta su graciela ahí es donde trabaja ya los horrines y la grasa este es con la mano, el actor que es para dar el acuste final claro, el acuste final pero vamos a cambiarle ahora el filtro de aire vamos a cambiarle ahora el filtro de aire ah ah acá hay uno fecha a ti mira, mira acá hay uno veon una gran puta debe de que traiga así en manos ya está bien ya está bien este filtro de aire este filtro parece de Niza si igualito a ver cómo está está bien sucio está de contra está de contra no, pero no, mira, saca el nuevo está de contra no está de contra y este puede estar este que es que no debe usar yo le voy a comparar pero no se asprende claro está de contra sí bueno ahora va a respirar mejor sí te pásale un trapito húmedo sí no va a pasarle a ver lo puedo decir ya está o sea y le voy a comparar al final ahora lo veo me voy a limpar y me voy a ir que no mira a ver este filtro se ve es bueno y si que Ya terminamos con el filtro de aceite y el filtro de aire, ya solamente falta ponerle el aceite nuevo y ya el BM queda super clean, fue un poco batallar con el filtro de aire porque había que desarmar todo y ahorita falta poner ese sensor ahí, que me imagino que es el sensor de oxígeno y con eso ya está, el BM puede respirar tranquilo. Ya quedó puesto el sensor y el filtro con todo armado, como si no hubiera pasado nada. Ahora muchos dirán, ¿por qué haces el cambio de aceite aquí? ¿Por qué no lo llevas a un lugar especializado? Porque me gusta aprender, porque mi papá es mecánico y sabe de esto y no es nada del otro mundo, solo cualquiera lo puede hacer, de hecho es la primera vez que veo cómo lo hacen, normalmente lo llevas a un taller, lo pasan y te dicen, ya te hicimos tu cambio de aceite, entonces mejor así. Ahora tienes que volver a armar todo, ¿no es cierto? Sí. Una vez abajo, ahí lo pongo esto. ¿No está mi trapito por ahí? No está mi trapito por ahí, es que para limpiar para armar un poco. Aca, aca, aca. Ah, es que está el pulso ahí. Terminando los primeros 5 litros, tienen que estar 3 litros más de acá, porque entran 8 litros, 2 galones. Ahí es. Mira, desde acá, aca es, de la mitad. Ahí es. Porque es como 7 y medio, más o menos, 7, 3 cuartos. Pero después hay que probarle arrancando, porque tiene que cargar todavía el filtro. No se prende ninguna luz, ningún testigo, así que, todo bien. ¿Tienes tu trapo? Sí. Bien. Falta, falta un poco, ¿no? Falta un poco. Para la segunda raya. Le falta un poquito. Una teta le falta. Sí. Sí, un poquito más. Ahora sí. ¿Dónde está? No veo. En la segunda línea. En la misma línea. Sí, hasta la segunda línea está manchada. Exacto, tanto al filo. Exacto. Exacto. Quedó listo el cambio de aceite. Sobraron 2 litros de aquí, que junto con esto. Y falta comprar un cuarto más. Tenemos el filtro de aceite, los filtros de aire, para hacer el mantenimiento también al Mercedes. Pero el BMW ya quedó listo. Y ya terminamos con el cambio de aceite. El mantenimiento del BMW quedó listo. Ahora hemos venido a Premium Car Wash para lavar el auto y también lavar el motor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!